Papá Noel, qué lindo verlo. ¿Cómo está tanto tiempo? Hace como un año que no nos vemos. Tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Cómo pasa el año en verdad, no? Tremendo, lo estamos esperando. ¿Cómo está usted? Acá, todo bien, disfrutando de unos días hermosos en Mar del Plata antes de empezar a dar regalos, por supuesto. Con mucho trabajo, me imagino. Y con la cantidad de nenes que hay, más todos los que están de vacaciones, ¿te imaginas? Tremendo, bueno. ¿Hasta cuándo lo podemos encontrar en el paseo para que todos los chicos puedan venir a verlo? Paseo, no me podrán encontrar hasta el 23. 23. Vamos a estar muchos días, vamos a estar saludando a todos los chicos que quieran venir, sacando unas fotos con todos. Con el chico, con los padres, con la abuela, si quiere también. Muy bueno. ¿Te podemos traer la cartita aquí al paseo? Oh, por supuesto que sí. Tengo un buzón donde me las pueden dejar. Que me las traigan, que las depositen, y yo después las leo y veo qué es lo que puedo hacer. Muy bien, porque hay que portarse bien, además. Por supuesto, el que no se porta bien no tiene regalo. Yo me porté bien. Voy a tener que revisar la cartita. Papá Noel, siempre es muy lindo verlo y seguramente vamos a volver, porque nos gusta mucho encontrarnos con usted, así que seguramente vamos a volver a reencontrar. Recibo a todos con brazos abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.